Hola que tal mi gente, les saludo a su amigo Mario de la compañía AC Bold Electrical y que creen, después de todo un año de no hacer videos, estamos de regreso otra vez y esta vez estamos formalmente puestos haciendo clases de aire cocinado, refrigeración y electricidad en una nueva locación, muy bendecido, muchas gracias y a todos ustedes que han estado esperando los videos desde hace tiempo pues que creen, ya vienen en camino, tenemos bastante material para trabajar sobre él y las clases van a estar disponibles a todo aquel que se haga miembro de mi canal muy fácil, solamente vaya allí donde dice join o únase a ser miembro y usted va a tener disponibilidad para estos videos los videos están accesibles solamente para miembros de mi canal así que si usted no es miembro, que espera, hágase miembro y obtenga todos estos beneficios de las clases que yo estoy tomando y dando para ustedes 100% gratis solamente con hacerse miembro de mi canal muchas gracias, estemos pendientes, bien en clases de aire cocinado, refrigeración y electricidad gracias Mario, AC Bold Electrical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!